¿Qué busco en una joya? ¿Destacar o versatilidad? Pues ambas cosas, la verdad. Porque me puedo poner, no sé, tengo una riviera huestra de brillantes que me pongo, vamos, me la quito para entrenar y de milagro, porque si no la llevaría todo el tiempo cuesta. Y se supone que es una joya como más para por la noche. Y yo la uso todos los días, todo el día. No sé, también dicen que el oro, quizás las cadenas, los eslabones, que son más para el día, yo me los pongo también por la noche. A mí me gusta mezclar, sobre todo. Y bueno, pues siempre es apetecible y me divierte romper las reglas un poco. Si, obviamente, pues cuando voy al Festival de Venecia o cuando tengo un evento increíble, busco la pieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!